Bueno, muchas gracias. Armas en Italia, el canal de la República Argentina. Estamos acá en el polígono de Campo de Mayo. Hoy es domingo, 10 de noviembre del 2024, en el evento Bersa. Nos han mandado las invitaciones y agradecemos muchísimo. Y vamos a probar las nuevas armas de Bersa, sobre todo la novedad que es la pistola full size con armazón de polímero. Y bueno, vamos a ver todas las novedades. Y vamos a ver todas las armerías y todas las cosas que hay. Incluso hay armas antiguas. Se puede hacer pruebas de disparo con armas automáticas. Así que ahora acompáñenme y vamos a juntos a recorrer el tren. Bueno, acá está Armas y Militaria en Expo Bersa, en Campo de Mayo. Vamos a agradecer a Bersa que nos mandó las invitaciones. Bueno, hay de todo, pero vamos en lo que es solamente el espíritu del canal, que es lo que más va a dar a pena. Están del Museo de Armas de la Nación. Una colección impresionante. Ametralladoras pesadas Browning, ametralladoras Kohl. Es impresionante todo lo que han traído. Miren lo que es esta Madsen en una fuste antiaéreo. Y lo lindo es que las podés tocar. La colección es impresionante. Un fusil Mouser 13 milímetros de tanque de la Primera Guerra Mundial. Impecable Estado. Una Browning M19. Impecable Estado. Puedes interactuar. Mirá, un señor ahí con un RPG-7. La verdad que es un lujo. Bueno, en cuanto a armamento ligero. Hay algunos aparatos que realmente valen la pena. Miren, esta MG-42. Impresionante. Villar Perosa. Mirá. Una Bren de la Segunda Guerra también. Mucha soviética de la Segunda Guerra. MP40. Farah 83. Una AKM. Un FN-49. Un MP40. Mirá lo que es el AKM. Pensá que este fusil es de 1945, pero este es del 57, el AKM. Y este es el Mamotreto, el FN-49. Este está modificado con cargador de Kitipón. Este es del año 49. Ahí se puede hacer tiro con FAL, FAP, FMK-3, UCI, Garand, Thompson, MP40. De todo un poco, el que quiera. Mirá, ahí están las ofertas de las armas que podés usar. Acá hay que pagar. Bueno, ¿cuántos están los cinco tiros de FAL? 35 mil pesos. 35 mil pesos, cinco tiros de FAL, podés tirar automáticamente. Algo así como 30 dólares, más o menos. Barato no es, pero bueno. Podés tirar. Bueno, les voy a pedir que se te dé dos minutos. Mouser. Winchester. Se puede guardar. Ya tenés todas estas puertas. Todo esto es lo que se puede usar. FALUCHO. DONSON. PAM. AR-15. Mk3. Ahí, el que no me conoce, el de otro país. Es Mk3. Todo esto podés tirar. La verdad, un lugo. Hay que decir que ayer vino de visita Victoria Vigil. Hoy es domingo. Ayer, sábado. Vino, ayer sábado 9, 9 de noviembre, vino de visita a Victoria Villarruel. Y también vino el director del ANMAC. Como siempre, este canal le hace llevar su apoyo a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y está muy contento que haya venido el director del ANMAC. Y realmente hay que resaltarlo. Hay que decir lo bueno y lo malo. Hay que ser intelectualmente honestos. Estamos muy contentos que haya venido. A la exposición esta. Y, bueno, hoy es domingo. Mañana hace un calor bárbaro. La verdad que hace mucho calor. Y el que quiere tirar tiros puede venir a tirar todos los que quiera. Eso se los tiene que pagar. Puede tirar en automático. La verdad que el stand este de las ametralladoras en cualquier momento. Decí que son pesadas. Porque si no agarro una y me la llevo y se lo hago corriendo. Bueno, ahí están de todo. Policía de la ciudad. Policía de la provincia de Buenos Aires. Acá, mira, el grupo Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ha traído algunos de sus equipamientos. Buenas, ¿cómo le va? Señores, muy atentos, muy correctos. La gente muy correcta, muy educadita. Todos. Mirá, la policía de la provincia de Buenos Aires. Grupo Halcón. Estaba la policía de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires también. Está la prefectura naval. Bueno, obviamente el ejército argentino. La verdad que hay de todo. Uno no se puede quedar. Creo que me parece sumamente interesante. Bueno, para acá, ¿cómo está? Hay veteranos de la guerra de Malvinas contando su experiencia de combate. Participamos en Malvinas con la misma compañía. Ahí está el hombre. Compañía Tacuarino. Estaba en la primera sección del grupo de apoyo. Con un martero, ¿verdad? Se trata de morteristas que combatieron en Malvinas. Bueno, nosotros llegamos a Malvinas, domingo de Pascuas, 11 o 12. Bueno, acá tenemos un stand de Versa, donde se puede probar y mirar todos los últimos, todos los productos de la empresa. Versa, Versa. Acá tenemos la Versa 1911. Para mí no justifica el precio, lo cual no quiere decir que sea mala. Simplemente no justifica el precio. Que no es lo mismo. La que sí la vi y me gustó mucho es la Versa Full Size, que ahora la vamos a analizar. Bueno, acá hay un también de Versa, Versa Shop. Puedes comprar cualquier tipo de insumo. Y ahí te reparan tus versas y se te estartaló. Muy bien. La verdad que es servicio de primer nivel. Ahí podés comprar munición si querés. Comprás munición y hacés las pruebas de tiro. Muy correcto. Esto también es el Grupo GAD de la Felicera Provincia de Buenos Aires. Es el Grupo Apoyo Departamental. Se dedican básicamente a hacer allanamientos. Acá tienen todo su simpático equipamiento. El UTOI. El UTOI no se entiende bien qué es. Es una pseudo fuerza especial que se parece más a una especial de Jumri que eso. Pero bueno, esto es el Grupo UTOI. Nadie entiende bien qué función juntos. Pero están y las compramos. Bueno, el alcohol sí es el grupo legendario. Ejército Argentino, trajo morteros, trajo un poquito de equipo en general para ver. Y ya les digo que quiera tirar, puede tirar todos los tiros que pueda, siempre y cuando los pueda pagar, ¿no? Es el único inconveniente que tiene. Armas de uso militar, podés tocar, mirar, agarrar, tirar también. Todos los tiros que pueda. Nadie se va a enojar con vos. Reitero, contentos que haya venido Victoria Villarreal, lo cual demuestra claramente el apoyo gubernamental. ¿Sintieron la rafa de la ametralladora? Demuestra el apoyo gubernamental a este tipo de experiencias. Sabemos que Victoria siempre apoya el tiro deportivo de todas sus formas. Grupo Lacran de Gendarmería, con toda una parafernalia de equipamiento electrónico, también muy interesante. Ese es una especie de perro mecánico que caga a grandelas. Esa es la diferencia que tiene. No sé qué función tiene, porque lo haces. El momento más comunicado. Es horrible. No va a pasar. Bueno, esta es la nueva Versa, full size. Es la BP9 FS. Externamente recuerda a una especie de Glock. Es una Glock B45, cuatro subdimensiones. Esto en rojo quiere decir que el arma es inerte. Está sin el cargador. El cargador tiene una capacidad para 17 cartuchos. Ahora voy a esperar a una persona de Versa para hacerle preguntas. El sistema de desarme es exactamente igual que el de Glock. Los controles del arma, retén de corredera, cómodo. Acceso cómodo. La cola del disparador, suave. Reset, 6 milímetros, como mucho. Y muy suave. Me parece un arma adecuada. El guion está con un punto blanco. El alza no tiene nada. No sé si es el alza línguido o qué. Eso habría que verlo. Porque dificulta un poquito alinear. O es todo negro o blanco. Pero así, tipo cebra, uno no, no. Me parece que no va. Pero eso, el empuño es correcto. Es una pistolita que la tendría. La tendría. La verdad, la verdad, la tendría. Así como dije que esta no la compraría. Ni en pedo. Porque mejor por una Springfield Armory. Porque no la compraría. No quiere decir que sea mala. Sí quiere decir que yo no la compraría. A esta, la que no le puede ser una pistola interesante. Ahora voy a pasar más datos. Esta el de Birna. Birna, para los que no lo conocen, es un sistema de armas no letal o de muy baja letalidad. Muy interesante. Funciona con CO2. Dispara cápsulas de Fpq. O balas de bomba. Tiene este sistema con estas garrafitas. Pero lo que tiene el superador Birna, que sí me llama la atención, el problema es que generalmente tiene todos estos sistemitas, cuando uno le puede dar la garrafitas, empiezan a perder gas. Entonces el día que vos la querés usar, querés tirar y el tirito te cae a medio centímetro. En cambio, en la Birna lo que tiene es interesante, es que recién se pincha cuando hace ese primer tiro. O sea que vos la podés tener un año, por ejemplo, en la guantera del patrullero, que es algo que básicamente es un ingenio diseñado para uso policial. Y en el momento que hace ese primer tiro, ahí recién pincha la garrafita y en eso es superador. Entonces tenés, mirá, estos son con pimienta, hay con goma, hay con... Ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué sirve la Birna? ¿Sirve si me vienen a atacar con un revólver calibre 22? No. No es para mantener una herramienta, claramente. Sirve si se me viene a un tipo encima con un cuchillo a dos metros, lo va a llenar de pelotita y usted lo va a despausurrar vivo. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para uso policial. Es un excelente implemento. Para mí es superador comparado con la Taser. Es muy superior. La Taser tiene un solo tiro, tenés una sola oportunidad. Con la Birna tenés muchas más oportunidades. La Taser tiene el problema que si está muy arropado, a veces las agujas no penetran, esto no tiene ese problema. La Taser tiene ese servidor superadora para uso policial. Espero que las fuerzas policiales la usen. Por ejemplo, hay montones de hechos que se podrían haber resuelto con este tipo de armas. Incluso, insisto, contra armas blancas a relativamente larga distancia se pueden usar. Si está dentro de lo que se llama el medio de proporción, ya ahí no se puede usar el medio de proporción. Es el alcance mínimo de que puede estar sin heridos y sin heridos. O sea que con una mínima proyección ya heridos. Ella no se podría usar. Pero me parece un aparato lógico y razonable. Sería muy lógico para la fuerza de seguridad, para usar con esquizofrénicos, para usar con gente con ataques de histeria, alcohólicos, drogadictos. En vez de agarrar los agarrotazos o tirar un postazo de bomba con una escopeta, esto es muchísimo mejor y muchísimo menos lesivo. Uno dice, bueno, ¿cómo le van a hacer eso a un enfermo? Bueno, ustedes no saben lo peligroso que puede llegar a ser una persona con este problema. Y de esta manera se lo neutraliza sin lastimar o con una lesión muy buena. Así que me parece realmente súper... Bueno, acá estamos en el stand de la armería World Gas. Agradecemos a la armería que nos han dejado y nos han mostrado todos los modelos que tienen. Todos los precios, podemos ver todos los modelos. Hay modelos para colocar óptica, estos por ejemplo. Este es el modelo standard. Y estos ya están pensados para colocarle algún tipo de óptica. Podemos ver que hay con cañón extendido, alivianada la corredera. Muy bien lograditas. El precio arranca en esta armería al 920 mil pesos. Y si la querés la podés pagar el 6.000, ¿verdad? El precio no está... Y si paga efectivo, 10% de descuento. Y si paga efectivo... Arranca de 8.31, ahí cambia el precio. 831 mil pesos. Claro. En efectivo, 831 mil pesos. Y si no, 9.10 será... 9.10. 9.24. 9.24 en 6 cuotas. La verdad que muy bueno. Agradecemos mucho acá a los artistas de Wargans. Tienen toda la colección completa. De todos los modelitos. Está linda la pistola. Está bien lograda. La puedes desarmar, ¿eh? Para mostrar. Está bien. Tiene un chasis interno de acero. Tiene una guía resorte doble. No patea absolutamente nada. No patea nada. Nada. ¿Se desana como bloque esto? Un bloque. Disparala encima. Apenas un milímetro. Se vale 92 mil pesos. Sí, es igual que la glock. Para cambiar, te de para cambiar. Eso tenés. Y Adobe. Muy bien hecho. Y Adobe. Está hecho de fabricación nacional esta, ¿no? Sí. Sí, sí. Ramos Mejía, ¿eh? Muy bien lograda. Ahí tiene el número. Inserto acá. Muy bien lograda. Por el día. Si tenés sol, si está nublado. Si está tirando de noche. Sí, la verdad que el resete de la colega del disparador es muy corto. Es suave. 6 milímetros ya lo estoy bebiendo. Y la amarilla. Muy bien. Muy buena calidad. Guía de acero. Muy bien hecho. Hay mucha luz en las paletas. La verdad que... Muy cómoda la empuña. Esta es funcional. La otra que habíamos visto antes. Esta buena. Era inerte. Esta es funcional. Me llama la atención que la alza es completamente negra. Y el guión tiene... Sí, sí. La hacés tipo deportiva. Sí. Como para una escala rápida. Para el guión rápida. Sí, sí, sí. Muy bien lograda. La empuñadura es muy cómoda. Poyota con mano grande es más cómoda. El retén del cargador se puede pasar al otro lado. Sí. Pero el retén de la corredera solo para diestros. Y tiene diferente el marcador de bala en recámara. La que no es optic ready con la que es optic ready. ¿Ves? Ah, claro. Ahí cambia. Es para que los gases no vayan a... Para que no le pegue al aparato de puntería. Claro, esta marca cartucho en recámara. Lo cual es una gran cosa. Es una medida más de seguridad. Es el sistema clásico de Versa. Pero es una pistola realmente bien lograda. Ahí se ve el poligonal. Es un METFOR en realidad. Podemos decir que es un poligonal. Estamos en el límite. Es un METFOR. Muy bien hecho. Y acá, de vuelta les muestro todos los modelos. Bueno, pásenme la dirección de la armería. Estamos en Triunvirato 2509 y Arieta en Villa Lusuriada. Muy bien. Así que, cuando quieras, nos vemos allá. Vamos a ver más modelos de Versa. De todo, bueno, hay de todo en la armería. Hay de todo en la armería. Ahí está la Versa 45. ¿Cuánto está la Versa? Acá sí ya tenés que tener el martillo montado. Pero la pistola está muy bien hecha. Cara. Claro, pero es una pistola que tiene accesorios. Sí. De fábrica que son caros. Ya tenés 200 dólares en Villa. Sí. Sí, sí, sí. La cacha de la BZ vale 150 dólares en la cara. Sí, sí. Y tenés mucha plata en accesorios. Es una muy buena pistola. Aparte, muy buen ajuste. Sí. No, está bien logrado. Y el bar, bueno, el bar también tenemos todos los modelos y todos los colores. Y este va sin decreto. Esto va como una pistola. Como una pistola. Es una pistola. Es una pistola grande. ¿Qué valor tiene el bar? El bar ahora vale 2.600 dólares. Y en la armería te regalamos la culata y un tubo 1000xpec para poner la culata. ¿Y lleva los cargadores de...? Tengo con cargador Versa y cargador Glob. Tengo de los dos. A ver, podés elegir con el que es la TPR. O el TPR o el de Glob. O el de la G17. Va, el de la Glob. Sí, Glob 9. Es una gran cosa, ¿eh? Es muy práctico que tenga los dos. El que tiene Glob, lo usa con Glob. Y esto va sin decreto. Compra directo. Lo puede comprar como si fuera una 380 CC. La verdad que es muy buena. Esta armería siempre, nunca ha dejado otra armería, ¿eh? Sí, acá no pudimos traer mucho más porque... No, bueno, porque las condiciones no dan. Es como... Es todo como en botica. No sé si es eso. Así que, bueno, gente. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Alfa Similitaria. Siempre la sigo, ¿eh? Bueno, me alegro. Bueno, acá estamos en el stand de Interpear Argentina. Es una empresa nacional que está ubicada en la zona sur del Conurbano, que se encuentra en Quilmes. Fabricas cascos. Un grupo militar policial. Que tienen para apropiar. Son todos a nivel RB3. Muy bien lograditos. Muy bien hechos. La verdad. Industria Argentina. Muy, muy bien. Vienen la calidad que tiene este metro abierto. Ah, ¿se acuerda? Muy bien hecho. Hay que reconocer que las fotos también hechas. Tienen para colocar óptica, tienen para conectar. Acá hay uno... Hay que tener hecho fuera de la vística. Que es resistible. Tiene ese que es resistible. ¿O qué le dispararon a él? Es resistencia a la penetración por el tipo de matrimonio. Acá lo que se busca es saber si resiste, obviamente, la penetración. Sí, 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 claro. Y esta es resistencia a la penetración, 9 milímetros. Además de la resistencia a la penetración de 9 milímetros, se mide la deformación transitoria. Claro. En masilla balística. Los estándares internacionales son 25 milímetros en la nuca y en el frente y 26 milímetros en los laterales y en la corona. Si está por encima de eso, el casco está fuera de la nuca. Perfecto. Muy bien. Fabricación argentina. Muy bien hecho. Con algo está bien hecho. Síganos si quieren las redes. Dale. ¿Se dan fotos? No, gracias. En realidad se debería poder ver las de la nuca. Con los cascos de la suerte, por supuesto. Pero si fuese material regulado, la camida tiene que pasar por la almacena. Ahora, por nosotros, nosotros somos los primeros fábricos en Sudamérica. No está regulado. Hay una norma que están fabricando, que están haciendo la almacena, que es la MA-03. La MA-1, la MA-2. La MA-2 separa chalecos y están haciendo la MA-03. Está cajoneada porque, obviamente, hay muchos intereses creados dentro de todo lo que es la fuerza y lo que es la almacena. Entonces, bueno, estamos ahí luchando un poco con China y con todos estos kilómetros. Ya tenemos, me parece, una metida, una licitación de la armada, de los otros cascos, para empezar a promover, digamos, a nuestras fuerzas. Muy bien logrado, la verdad que... Muchas gracias, la verdad que tiene mucho laburo. Muy buen producto. Muchas gracias. Seguimos en las redes, estamos en Instagram, no sé si nos siguen. Y le agradezco muchísimo, mira, son regalados. La verdad, la verdad, con todo, estoy bien hecho. Muchas gracias. Desgraciadamente, la industria argentina en esta materia siempre fue buena, pero siempre ha sido boicoteada. Por lo tanto, ha sido el Estado el que se ha dedicado a destruir al empresario en este rubro, ¿no? Y, sí, hay mucho desconocimiento también dentro de la fuerza de lo que están comprando y tienen mucho miedo también de lo que van a afirmar y de quedar, viste, enganchado con algo, que no saben lo que compran, la calidad. Nadie, no hay mucho conocimiento en material humanístico. Entonces, la verdad que es una lástima. Y una lástima también no priorizar lo que es la industria nacional, ¿no? No, sí, sí. Por eso es el argumento. Hay industria nacional y industria nacional. Y esto es de primerísimo. Como tal, como todo lado, hay industria también americana y industria americana, industria china y industria china. Esto, realmente, es una picardía que no tenga el lugar que se merece. Es impresionante como el Estado argentino durante los últimos, no sé, 20, 30 años, se ha dedicado a boicotear, primero, a su propia industria, industria estratégica como es la industria del armamento. Y, aparte, exporta tecnología, exporta marca país. Realmente es increíble como este tipo de arrugas moviliza, es algo sano, algo positivo. Y, sin embargo, el Estado argentino se ha dedicado especialmente a destruirlo, ¿no? Tanto Estado, tanto Estado y genial desastre que han hecho. Fíjate que Versa es una empresa que puede tener el hermoso Shubili. ¡Qué hermoso! Bueno, bueno. Hay que tomarle el frente. Tiene el frente de ocho barrotes. Muy bien. Y otra cosa fuera de lugar, la barra antigüel. La barra antigüel no la tiene que tener, porque el Shubili no tiene barra antigüel. Tendría que sacar la barra antigüel, la barra antigüel, la barra antigüel, la barra antigüel, la barra antigüel y la mierda, y ya está. Y ahí estaría a 10 puntos. Ah, mira, tiene para llevar el fusil ahí adelante. Está muy, muy bueno. Muy bien restaurado. ¿Verdad? Perfecto. Como les decía, el Estado argentino se ha dedicado, no solamente a perjudicar a aquel que cumple con la ley, sino también a construir este tipo de industria. Sabemos, una fábrica que hace unos cascos que están acá, son de calidad a nivel internacional. Y que el Renar, hay que ver si le saca la resolución, que la norma que estamos viendo. Y te das cuenta que el Estado argentino, lejos de ayudar, perjudica. No fabrica un carajo, porque no fabrica nada, porque FM no fabrica ni un tornillo. Y le rompe los nervios, por no decir las pelotas, a aquellos que sí producen como Bersa y como todas estas empresas. Así que la verdad que lo mejor que se puede hacer es liberar las fuerzas, las fuerzas industriales y las fuerzas de los empresarios. Y dejarse de hinchar las pelotas con el Estado de mierda, que para uno de los siglos es para apuntar vagancia y afanar plata. Porque lo único que saben hacer es eso. Para otra cosa no sirve, Gustavo. Los que me conocen saben que yo soy un enemigo acérrimo del Estado y soy un liberal extremo. Que hasta incluso pienso que ni debería existir la figura del matrimonio. Que debería ser un contrato, una escribanía. Nada más. Y que ni siquiera me gusta el matrimonio de ahora, viste, que es un hombre y una mujer. Debería poder ser porque son los tres mujeres y seis hombres. Es un contrato y se reúne una escribanía. O sea, a ese nivel llego yo. Así que imagínense lo que opino de la interferencia estatal. Bueno, se termina el video y nos vemos en la próxima.